Como denunció el diario Granma el pasado miércoles, desde hace varias semanas el gobierno de Estados Unidos viene dirigiendo desde Washington una nueva campaña de calumnias y descrédito hacia Cuba como parte de su política de creciente hostilidad contra nuestro país. Utiliza como pretexto la detención del contrarrevolucionario José Daniel Ferrer, agente asalariado al servicio de Estados Unidos con una larga trayectoria de acciones de provocación contra el orden público y la legalidad. A continuación les ofrecemos un reportaje que demuestra la participación de este elemento antisocial en las acciones denunciadas anteriormente. Es una nueva oleada de calumnias del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Los grandes medios de comunicación y las redes sociales devienen plataformas para la manipulación y la mentira. La manipulación mediática, la difamación, farsas preconcebidas y la hostilidad contra la nación cubana sustentan la campaña. El pretexto que ahora utiliza Washington para desacreditar a Cuba es la detención del contrarrevolucionario José Daniel Ferrer García, agente asalariado al servicio de Estados Unidos con una larga trayectoria de acciones de provocación contra el orden público y la legalidad. El coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, preso político y de conciencia, está detenido desde el 1 de octubre y aún no se ha informado de los cargos en su contra y no ha comparecido ante un juez. Estoy aquí para hablarles sobre algo que está pasando y que es cada día más preocupante. José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, Unpacu, y tres de sus compañeros fueron detenidos a inicios de octubre. Sus familias desconocen su paradero, no saben qué les ha sucedido, si están bien de salud o de qué crímenes se les acusa. La nueva campaña contra Cuba tiene como contexto el golpe de Estado contra el presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, apoyado abiertamente por el gobierno de Estados Unidos y la OEA. La propia administración estadounidense, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, trata igualmente de derrocar a los gobiernos legítimos de la República Bolivariana de Venezuela y de Nicaragua. Coincidentemente, la embajada estadounidense en La Habana ha sido el vehículo de atención y dirección de las acciones y conductas de José Daniel Ferrer García. La jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, dirige personalmente a ese ciudadano. Le incita al desacato de las fuerzas de orden público y visita su vivienda. La esposa de Ferrer García aprovechó la más reciente presencia de la diplomática en su domicilio en noviembre del 2019 para transmitir un mensaje cargado de mentiras, deliberadamente concebidas por el gobierno de Estados Unidos. Ha perdido más de la mitad de su peso corporal, grandemente la vista, ha perdido la visión, su voz, su fuerza muscular no nos podía abrazar, está bien golpeado. Sin medicamento, no le han dado atención médica, simplemente... José Daniel Ferrer García fue detenido por la Policía Nacional Revolucionaria el pasado 1 de octubre. El motivo de su detención respondió a una denuncia presentada por un ciudadano cubano quien acusa a Ferrer García y a otros tres individuos ante las autoridades y en las redes sociales de secuestro y posteriormente propinarle una severa golpiza que lo dejó en condiciones de ingreso hospitalario. Soy Sergio García González. Quisiera declararle al mundo de que me siento bastante bien, me estoy recuperando de... Luego del incidente que tuve en la provincia de Santiago de Cuba con José Daniel Ferrer García, es algo bochornoso y doloroso. Nunca pensé que esto llegara a suceder, de ser agredido. También quiero decirle que si algo llega a sucederle a mi familia, o a mí particularmente, yo responsabilizo a José Daniel Ferrer García, ya que si algo sucede, es por mano de él, abusador, prepotente y asesino, torturador, no sé, de la forma más que se puede llamar una persona. Este contrarrevolucionario posee antecedentes delincuenciales desde el año 1993. Ex-integrantes de su grupúsculo han revelado en redes sociales su conducta violenta con elevados grados de agresividad. Testimonios que ilustran los derechos humanos y la democracia que promueve y defiende el gobierno de Estados Unidos. Robo, estafa, maltrato, lo mismo verbal que físicamente, porque José Daniel Ferrer García se nombra un líder pacífico, pero el que es pacífico no le da golpe a nadie. José Daniel también me golpeó brutalmente, después él me cogió por el pescozo, me abracó por la cintura con los pies, se tiró de espalda contra el piso y ahí me mantuvo sujeto que estaba casi con falta de aire, a punto de perder el conocimiento. Me cae arriba y me proclenca una golpiza salvaje, brutal. Ahí tengo las marcas, marcas también, como vieron que José Daniel me agredió, ellos sin preguntar, me agredieron también, me dieron gol. Ustedes saben lo que ustedes hacían ahí en Santiago de Cuba, entiendo. Ustedes saben bien que yo fui testigo presencial de las palizas que ustedes le dieron una vez a Duandio y Duandio. Tú, José Daniel, toda esa gente es un tronco descarado de ladrones, que los que juegan con la palabra democracia, están predicando democracia, ¿me entiendes? Palabra que palabra no existe. José Daniel Ferrer García, en estos momentos, está pendiente de juicio. Tras ser detenido, se negó a colocarse la camisa. Así, fue conducido a la unidad de instrucción penal. Estas imágenes demuestran al mundo, ¿quién agrede a José Daniel? ¿Quién lo tortura? ¿Y quién lo maltrata físicamente? ¿Quién lo tortura? Dentro del baño, me esposaron de una manera muy violenta, me llevaron para la unidad de Micro 9, por el camino también me propinaron golpe, y en Micro 9, en Santiago de Cuba, me metieron la cabeza dos veces contra un burot. Nadie acuerdo discutiría de que están golpeando de manera salvaje a personas pacíficas que no han violado ninguna ley ni se han resistido al arresto. ¿Ustedes saben de quién es el show nuevo de ahora? ¿Quién es el que hace los shows? Bueno, pues, el máster de los shows, José Daniel Ferrer García. Solo en el año 2019, José Daniel Ferrer García ha recibido financiamientos del gobierno de Estados Unidos a través de la Fundación Nacional Cubano-Americana, que están en el orden de los 50 mil dólares. ¿Cómo usted puede alquilar las diferentes buses, llevar a la gente a la playa, darle comida a las viudas, ayudar a los niños? ¿Eso cuesta dinero? ¿Cómo lo hace? Sí, de varias fuentes. Una, una organización acá, que se nombra Fundación Nacional Cubano-Americana. La Fundación Nacional Cubano-Americana recibe dinero del gobierno de los Estados Unidos, que es quien se los canaliza a ustedes. Por tanto, es dinero del gobierno de los Estados Unidos. Totalmente ilegítimo. Si eso que usted recibe aquí, allá en Cuba, que envíe el gobierno de Estados Unidos, fuera al revés, si alguien mandara dinero para acá, a través de una organización, y se lo pagaran aquí, de un gobierno cual sea, el gobierno chino, el ruso, el cubano, el que sea, iría a la cárcel, iría a cumplir la prisión completa por 30, 40 o 50 años. Porque eso se llama delito de mercenarismo. Esta es la verdadera historia que manipula y promueve el gobierno de los Estados Unidos a la opinión pública internacional para desacreditar a la revolución cubana. En la mañana de hoy, 22 de noviembre, podemos decir que en el día de hoy el presenta buen estado general, se está alimentando adecuadamente, está ingiriendo líquido, presenta buena diuresis. Podemos decir también que del punto de vista nutricional tiene un peso adecuado a su talla. Desde el punto de vista de los parámetros, de los bioparámetros, podemos decir que tiene buena frecuencia respiratoria, buena tensión arterial, y así como la frecuencia cardíaca. Lo vemos comunicativo, con buen estado general, los signos vitales normales, y podemos apreciar que lo más importante es que él no corre ningún tipo de peligro para su vida. Frente al apoyo inescrupuloso de los grandes medios que siguen el guión del gobierno de Estados Unidos y de quienes se suman al libreto de Washington, la verdad pulveriza la mentira y denuncia al mundo otro capítulo de subversión y hostilidad contra Cuba.